hola chicos y chicas bienvenidas a una nueva receta cómo están hoy vamos a preparar un rico y delicioso coctel de camarón entonces vamos a necesitar 30 camarones un pepino 6 limones una naranja 2 jitomates 100 gramos de cilantro 3 chiles serranos salsa de tomate jugo magui y salsa inglesa y galletitas entonces comenzamos vamos a comenzar sacándole la rajita de canela al camarón con un cuchillo así y no nos vamos a ayudar con la puntita del cuchillo hoy ya tenemos preparada una servilleta para poner ahí desecho lo que no nos sirve pero seguimos y así lo vamos a hacer con todos después vamos a poner a hervir tres tazas de agua con un pedazo de cebolla un diente de ajo ocho pimientas gordas y dos hojas de laurel y vamos a dejar que hierva y dos pizquitas de sal para que el agua agarre sabor mientras tanto vamos a picar nuestra verdura vamos a hacer cuadraditos si los quieren grandes o chicos ahí es su decisión de ustedes es para acompañar nuestro coctel seguimos con nuestros chiles yo los voy a cortar en circulitos rodajas en circulitos en rodajas es diferente bueno no sé cómo lo entiendo cada cerebro es diferente tal vez rodajas para mí entonces lo estás cortando en cuadrados si mis ojos virolos los ven en cuadrados seguimos con la cebolla así quedó ese yo lo corté también en cuadritos mi pepino esas son rodajas ya que está hirviendo nuestra agua y ya huele ya hasta huele vamos a poner nuestros camarones y vamos a apagar la lumbre y los vamos a dejar cinco minutos aquí ya que pasaron cinco minutos entonces vamos a retirar nuestros camarones y los vamos a regresar a un recipiente con hielo esto es para romper la cocción rompela rompe la cocción como rompiste con tu novio tóxico en un recipiente más grande vamos a empezar a agregar nuestra capsul o salsa de tomate vamos a agregarla ha sido más lento después vamos a agregar el jugo de nuestros seis limones acuérdense que el orden de los factores no actúa el producto entonces ustedes agréganlo como ustedes quieran el jugo de nuestra naranja pues porque si yo lo quiero hacer pero tal vez si yo lo quiero hacer diferente no, bueno, perfecto una taza de nuestro caldito con la que preparamos nuestros camarones toda nuestra verdura que picamos que es cebolla jitomate y chile serranos nuestros pepinos y nuestro cilantro más rápido es que ya me dormí y nuestros camarones rápido se enfrían con el hielo en chinga en chinga eso es más rápido sí, eso es más rápido en chinga ok, perfecto y mezclamos aunque la quieras hacer rápido no te sale así quedó chicas ahora vamos a seguir a probar ya servimos ya servimos ya me serví es con aguacatito me adelanté me adelanté por mucho no te estaba ya lo había probado está muy rico bueno chicas eso fue todo por el video de hoy muchas gracias por vernos por compartir una fría con eso para acompañar ahorita te la traemos ahí está en el hielo ahí está en el hielo dale un esquimo este gracias por compartir por suscribirse por regalarme un like por comentar y pues díganos qué receta quieren que hagamos juntas en serio te salió bueno y pues muchas muchas gracias a todos los que se han suscrito díganle que está bueno para que haga diario con sus diferentes y pues nos vemos en la próxima si Dios quiere pues que estén muy bien bye adiós gracias